de la noche de dos minutos estamos en el debate final aquí en Colombia decide de noticias caracol ustedes lo ven a través de nuestras pantallas también lo escuchan a través de todas las frecuencias de Blue Radio arrancamos con el primer segmento mis colegas María Alejandra Villamizar y Néstor Morales van a hacer las preguntas después de que cada uno la responda en un minuto 30 abriremos espacio como lo planteamos para contra preguntas interpelaciones otros aspectos temas que iremos jalando sobre un asunto que es fundamental y con ese que hicimos arrancar Néstor María Alejandra y televidentes y señores candidatos la encuesta la encuesta en Bamer dice que más del 50% de los colombianos asegura que los tres temas definitivos en su vida y eso es más que obvio son el bolsillo el tema de tener un trabajo y cómo va su economía y eso incluye el hambre la comida María Alejandra Villamizar con la primera pregunta sobre este tópico al candidato Sergio Fajardo candidato Fajardo todos las propuestas todos los candidatos están buscando recursos para financiar el déficit hay un asunto particular que Colombia ha transitado en este último periodo y es intervenir con subsidios el precio de la gasolina el galón de gasolina está 9 mil pesos en algunos casos 9 mil 800 incluso 8 mil 800 y ese precio de la gasolina está subsidiado algunos creen que debería costar 7 mil pesos el fondo de estabilización de subsidio subsidia esto en 8 mil ustedes usted lo va a mantener esto le representa al presupuesto nacional 30 billones de pesos le gusta esta figura pues no es tanto que me guste que tengamos déficit que tengamos problemas pero hay que ser realistas y estamos en un contexto de inflación y yo no voy a cambiar la política que se tiene en este momento y no vamos a cambiar con respecto a los precios de la gasolina y subirlos como algunas personas sugieren en este momento no estamos para eso nosotros tenemos una política para enfrentar la inflación y esa política empieza por atender a las personas vulnerables incrementar los apoyos que han recibido de manera tal que cubran lo que han perdido por razón de la inflación en el tema de alimentos eso es obligatorio y nosotros tenemos que cuidar a nuestra población vulnerable igualmente nos tenemos que preocupar por el hambre como se estaba mencionando anteriormente y el hambre que hay en muchos lugares de Colombia y para eso tenemos que desplegar medidas de coyuntura extraordinarias como son los bancos de alimentos que la iglesia católica ha construido en muchas partes como es los comedores comunitarios y siempre garantizar que el programa de alimentación escolar para nuestros niños y niñas en Colombia no tenga un solo día de falla en el marco de todas esas cosas tenemos que acercarnos a nuestros campesinos la producción tenemos que garantizar el gobierno de traer los insumos para que puedan producir y darle esos insumos al precio que correspondía antes de la inflación y apoyarlos con esas tarifas más altas que puedan tener garantizamos que se producen y nosotros evitamos una inflación que se mantendría en el tiempo y al mismo tiempo podemos ayudar a ese mundo campesino con compras directas ayudar para que se pueda transformar el tema y eventualmente empecemos a transitar a donde tenemos que transitar que es un programa de seguridad alimentaria para Colombia esas son las medidas que nosotros tenemos que hacer y ese es el enfoque que tengo con respecto a la inflación y en particular con lo que tiene que ver con el fondo especial de la gasolina Muy bien, la siguiente pregunta para el candidato Federico Gutiérrez, María Alejandra Pues candidato Gutiérrez, todo este tema económico también por supuesto está afectado por la situación mundial y hay un nuevo jugador en el patio bueno, no digamos tan nuevo, pero está llegando América Latina a China con gran poder, América Latina se ha convertido en uno de los objetivos de la inversión china ¿Usted cree que esto desestabilizaría, digamos, esa relación que hemos tenido siempre con los Estados Unidos como país en la medida en que ya las importaciones chinas están superando en algunos casos a las importaciones que teníamos de Estados Unidos en ese mundo global, ¿usted cómo vería promover la llegada de inversionistas chinos? María Alejandra, lo primero es que Estados Unidos ha sido un buen socio comercial y con ellos vamos a afianzar todas las relaciones y nuestra relación va a ser bipartidista como debe ser frente a China, lo que tenemos que hacer nosotros es ampliar nuestra base exportadora y para eso va a ser muy importante desarrollar el campo nuestra apuesta por el campo es una revolución real 36 billones de pesos de inversión en donde nos concentraremos justamente ¿a qué? a reducir el hambre, a garantizar seguridad alimentaria y que toda esa frontera agrícola que tenemos donde tenemos 22 millones de hectáreas cultivables solo utilizamos 5-7, contribuye a que garanticemos seguridad alimentaria que hoy es el problema más grave que tienen las familias colombianas de bajos ingresos que lleguen alimentos a sus mesas, que lleguen a bajos precios pero que también podamos aumentar esa base exportadora estamos viendo lo que pasa hoy por ejemplo en el aumento de exportaciones con el aguacate, con el limón Tahití y permitirá en cierta forma justamente que Colombia salga ganando también en una balanza comercial y es muy importante para eso el campo, las vías terciarias, distritos de riego y créditos para nuestros campesinos créditos a cero interés desde el banco agrario con una tasa subsidiada desde Finagro pero tenemos una buena oportunidad para venderle al mundo nuestros productos Muy bien, y Néstor Morales, la fórmula, la pregunta al candidato Gustavo Petro Senador Petro, a propósito de combustibles si Venezuela tenía abundancia de petróleo y su economía se derrumbó como está derrumbada Venezuela exportaba 4 millones de barriles y hoy está en menos de un millón pues entre otras cosas porque dejó de producir ese petróleo es buena parte de su crisis económica ¿Qué lo hace pensar a usted que en la Colombia que usted propone no pasaría lo mismo que le está pasando hoy a Venezuela si dejamos de buscar petróleo? Venezuela no produce nada fuera de petróleo es el caso extremo de lo que le puede pasar a Colombia si seguimos insistiendo en depender del petróleo así de simple vendes petróleo, importas alimentos lo que está pasando ahora en Colombia respecto a los alimentos es el efecto de depender del petróleo 13 millones de toneladas de alimentos un colombiano promedio 4 de cada 10 gana menos de 3 mil pesos diarios Néstor menos de 3 mil y un litro de leche vale 3 mil un huevo 471 pesos si quiere comer carne es 38 mil la de res 18 mil la de cerdo 8 mil la de pollo es decir, no puede lo que hay en Colombia hoy es un crecimiento del hambre debido a un factor esencial si queremos recorregir ese hambre la importación de fertilizantes 128% creció en el último año más productos importados que generan el crecimiento de los precios de los alimentos eso es lo que pasa en Venezuela y está pasando en Colombia ¿qué es lo que nosotros proponemos? una política contra el hambre ya este gobierno debería hacerlo subsidiar los fertilizantes que es la principal causa de la inflación comprar cosechas para llevarlo al barrio popular donde está el hambre por parte del Estado que es un nuevo idema y generar una seguridad alimentaria que nos permita una Colombia en perspectiva de la agricultura de la industria como sociedad del conocimiento es decir, muy diferente a Venezuela y usted, perdóname y usted cree que todos esos subsidios que usted propone y los planes sociales que usted propone son posibles matando la vaca lechera del petróleo lo que nosotros tenemos como dificultades en el déficit fiscal proviene que la capa más rica de la población colombiana el club no paga impuestos y por ahí se podrían pagar si quitáramos exenciones privilegios tributarios 50 billones de pesos anuales con eso disminuimos el déficit fiscal y con eso podemos financiar dos grandes políticas sociales como extender la universidad pública al conjunto de la juventud que hoy no tiene universidad dos millones y medio de estudiantes y podemos considerar pagar medio salario mínimo a la mamá que tiene hijos menores en la primera infancia y con eso podemos calmar el hambre en lo más débil de la sociedad colombiana nuestros niños y niñas entre 0 y 7 años ahí vendría digamos una intervención del candidato Federico Gutiérrez con este tema y también de Sergio Fajardo si quieren con el tema combustibles y el tema petróleo porque sin duda es un tema interesante y tocaron tributarias el tema de la reforma tributaria y quienes pagarían esos nuevos impuestos doctor Fico bueno puede que estemos de acuerdo en el diagnóstico de país de que hay que superar la pobreza de que tenemos 20 millones de colombianos en pobreza y que eso es inaceptable en lo que yo no estoy de acuerdo con Petro es cuando él plantea unas soluciones para salir de la pobreza y para controlar un déficit fiscal matando justamente los ingresos que hoy tenemos entonces yo estoy de acuerdo que el país tiene que hacer una transición energética por supuesto energía eólica energía solar vamos avanzando pero una política radical como la que él ha planteado significaría lo siguiente es de tajo acabar con el 32-34% de las exportaciones de Colombia de tajo acabar con el 12% del presupuesto de inversión que financian todos los programas que hoy conocemos como ingreso solidario que yo voy a tener es una renta básica para 5 millones de hogares pero acabaría la matrícula cero para estudiantes 1, 2 y 3 acabaría los programas de adulto mayor está bien avanzar en la transición pero hay que ser responsables en el manejo de las finanzas públicas pero además agravaría el problema que hoy tenemos de inflación entendiendo además que entonces habría que importar el combustible y que sería más costoso y que eso impactaría de manera clara en los hogares colombianos por eso aquí lo importante en estos debates es ver cuáles son los modelos económicos y sociales estamos de acuerdo que hay que sacar a Colombia a la pobreza estamos de acuerdo la pregunta es cómo y qué es viable y hace poco en otro debate entonces ya que hablamos de Venezuela Gustavo decía que es que Colombia está inclusive peor que Venezuela eso no es cierto problemas tenemos nunca vamos a desconocer los problemas que tenemos pero hoy por ejemplo la pobreza en Colombia es del 39% 20 millones demasiado pero cómo quedaron en Venezuela después de la dictadura 94% de pobreza cómo están en desnutrición nosotros 5.5% que hay que erradicarla y ellos están en 31.4% yo lo que sí creo es que es importante definir cuáles son los modelos con los que vamos a sacar adelante a Colombia cambios necesitamos pero sin poner en riesgo el país ni la economía ni las familias colombianas candidato Sergio Fajardo sí yo quiero hablar de algo que habitualmente no se habla de hecho no aparece como los temas del debate y es una palabra que hace parte de mi vida en términos personales y públicos educación y ciencia y les voy a mostrar a ustedes allá que están viéndonos cómo hacemos para incorporar la educación y la ciencia en la transformación productiva de nuestro país en un nuevo modelo de desarrollo productivo entonces voy a empezar porque estaba hablando de seguridad alimentaria asociada con la inflación y la capacidad que nosotros debemos tener para cultivar para producirnos nuestros alimentos alimentarnos nosotros y además exportar les digo cómo se hace primero vamos a hacer una gran apuesta por la ciencia en Colombia 1% del producto interno bruto de nuestro país va para la ciencia eso no se ha hecho en Colombia se nos ha prometido muchas veces y lo vamos a poner y vamos a hacer les doy dos programas uno el gran centro nacional de investigación e innovación alrededor del tema de la agricultura vamos a poner la capacidad el conocimiento que tenemos con múltiples instituciones en todo el país con la política internacional siempre convocando a que participen en nuestro desarrollo científico para investigar los temas de nuestro país la capacidad que tenemos las semillas la forma de tener agricultura ecológica todos esos elementos los vamos a incorporar de manera tal que lleguemos hasta el más pequeño campesino con las herramientas de la ciencia y la tecnología para apoyar su proyecto de producción y ahí llegamos entonces también con las vías llegamos con los préstamos que se tienen que hacer los créditos que se tienen que hacer y de esa manera empezamos a crear unas nuevas empresas la ciencia entra a ser parte de nuestro desarrollo eso a qué va a llevar voy a decir una palabra muy técnica productividad y cuando hay productividad los precios van a ser menores para nosotros y vamos a tener la oportunidad de generar recursos extraordinarios ampliar nuestra base exportadora con respecto al mundo y digo una palabra final vamos a hacer un gran proyecto de educación rural una nueva generación rural que la educación llegue al campo que sea pertinente y que nuestros jóvenes en el mundo rural tengan la posibilidad de entender aplicar las nuevas tecnologías y a tener amor por el campo y permanecer allá para generar riqueza el qué pero el cómo el candidato Gustavo Pérez respondo aquí el ataque de Federico sí señor no está diciendo las cosas que yo he propuesto adelante es bueno atender siempre pues la propuesta y criticarla bienvenida sea yo no he hablado de frenar la producción de petróleo yo no he hablado de frenar la exportación de petróleo yo no he hablado de dejar de refinar petróleo transportarlo yo no he hablado de que se acaben las regalías que financian al Estado al contrario pienso aumentarlas quitando ese artilugio que sacaron últimamente de el descuento de las regalías del impuesto de renta a la petrolera que es casi 20 billones que le están tumbando al país no eso no tiene nada que ver con mi propuesta yo lo que he dicho es que cesa la contratación de nueva exploración lo cual nos permite 12 años tiempo que la ciencia determina para hacer la transición hacia una economía descarbonizada y con matriz energética limpia eso es muy diferente presentar la cosa como que ya que mañana que todo se acabó no señor la producción de petróleo sigue la exportación de petróleo sigue el recaudo de regalías aumenta para poder disminuir el déficit fiscal pero vamos transitando con paso seguro hacia que el petróleo produce una enfermedad holandesa eso que significa significa que el volumen de exportación inmenso 32 mil 40 mil millones de dólares se convierte en importación y nosotros estamos importando cosas que podríamos hacer en Colombia por ejemplo el maíz por ejemplo están a punto de la leche por ejemplo muchos productos alimenticios la soya por ejemplo las camisas los pantalones los zapatos esas cosas se podrían hacer en Colombia y está matando entonces los puestos de trabajo como se sale de la pobreza en Colombia trabajando pero a la gente hay que darle las condiciones para trabajar una de esas condiciones es proteger de importaciones de cosas que podríamos hacer en Colombia simplemente proteger las confecciones es un millón de puestos de trabajo simplemente producir las 6 millones de toneladas de maíz que importamos nos produciría 250 mil puestos de trabajo y un millón de personas beneficiadas en el Caribe colombiano esa es la política de empleo y de superación de pobreza la pobreza no se supera si no se produce y nosotros tenemos una enorme dificultad de producir porque hemos matado ramas agrarias enteras hemos matado ramas industriales enteras y por qué porque estamos importándolas y las estamos importando porque usamos el dinero del petróleo para ello mire hablamos de decía Néstor no falta hablar de reforma tributaria salario mínimo temas repito el qué para el cómo para lograr ese qué que es sacar al país de la crisis en la que estamos pero yo quiero retomar un poco lo que está hablando el candidato Petro sobre las importaciones para trasladarle entonces la pregunta sobre China quisieran conocer su opinión alrededor de de la ampliación digamos de este capital chino llegando a Colombia y América Latina qué le supone a usted toda inversión extranjera directa responsable es bienvenida en Colombia de cualquier parte del mundo inversión extranjera directa responsable Néstor ah perdón iba a decir algo Federico Gutiérrez sobre eso para cerrar este punto no decirle algo a Petro primero no es un ataque esto es un debate yo creo que un debate respetuoso entonces y pero los colombianos hoy tienen que saber de lo que estamos hablando claro que has propuesto acabar con el petróleo en repetidas ocasiones hoy me alegra saber que estás cambiando de posición así como cambiaste de posición en su momento cuando dijiste que ibas a expropiar la plata de los fondos de pensión y a los ahorradores y también en un debate pasado ya dijiste que no pero yo creo que aquí lo importante es que todos los debates la gente tiene claro lo que ha pasado aquí lo importante es ver cómo claro que hay que cambiar que tiene que haber una transición energética pero que tenemos que ser responsables con la economía con la cual están los medios de vida y algo importante es cómo hacer que el país crezca en materia económica nosotros para poder cerrar brechas los próximos años tenemos que crecer como mínimo por encima del 5% anual lo que puede llegar a suponer inclusive en términos de recursos adicionales a los siguientes años 10 billones adicionales y otro dato de acuerdo a la tasa de comportamiento del barril que ustedes lo dijeron también ahora del barril del petróleo si el comportamiento aumenta como va por cada dólar que aumenta el precio del barril significan 400 mil millones de pesos más para el presupuesto de Colombia y así tendríamos inclusive el año entrante 10 billones de pesos adicionales en el presupuesto del 2023 para poder invertir en programas sociales hoy tenemos que tener una política fiscal responsable y tener mucho cuidado con muchas de esas acciones que dejarían a Colombia en la absoluta miseria no le he oído al doctor Fajardo eso le iba a decir para equilibrar sus tesis y yo me puedo defender se puede defender todo lo que quiera doctor Fajardo no le he oído su tesis sobre petróleo sobre combustibles y sobre medio ambiente que básicamente es el argumento del senador y sobre sostenibilidad económica que esa es la ¿qué más quieren? el inventario con mucho gusto bueno lo que yo quiero decir es lo siguiente mire mi preocupación es nosotros vamos a cambiar de modelo de desarrollo productivo entiendo perfectamente que tenemos que ir dejando atrás la dependencia en el petróleo o en el carbón para ampliar como empecé a explicar alrededor de la agricultura y en otros cuatro temas estratégicos para Colombia recuerde lo que he dicho vamos a incorporar la ciencia y el conocimiento en este país que tenemos la inteligencia tenemos la capacidad pero nos hemos gastado el tiempo en la destrucción violenta en la corrupción para darle oportunidad a la inteligencia en Colombia y los temas que yo quiero tratar y acompañar acá y empiezo respondiendo sobre el tema del petróleo nosotros vamos a continuar la exploración del petróleo nosotros no la vamos a suspender y lo tiene que ser con el requisito ambiental y social para saber dónde y cómo se hace esa exploración del petróleo no al fracking no vamos a hacer fracking nosotros porque es una respuesta a una condición de desarrollo ambiental que tenemos que ir avanzando tenemos que ir avanzando por ejemplo en la medida que va a ser en primera instancia el tema del carbón tenemos que ir pensando cómo vamos superando el tema del carbón y eso tiene que diseñar con condiciones territoriales por ejemplo el departamento del Cesar en este momento tiene que estar planteándose lo que va a ser su desarrollo productivo a partir de ahora en un horizonte de 10, 15 años cómo se hace la transición de la dependencia del carbón al mundo de la agricultura al mundo del turismo que son elementos esenciales para la transformación y así en muchas partes de Colombia donde hay carbón entender cómo la ciencia puede jugar un papel cómo ese producto se tiene que ir avanzando para ir superándolo pero atendiendo las poblaciones haciendo la transformación en el sistema productivo eso es realista ese es el camino y todo esto lo acompañamos con el gran centro nacional de investigación e innovación en transición energética y cambio climático que van de la mano recuerden lo que queremos hacer llegar con el conocimiento cambiar nuestra estructura productiva generar nuevas empresas a partir de esos temas y de esa manera vamos solucionando lo que aquí se habla en abstracto nosotros vamos construyendo un camino cada territorio identificando dónde están sus necesidades y de esa manera hacemos la transformación Doctor Petro le quería leer un trino que usted escribió sobre este tema para hacer claridad comillas suspender la exploración de carbón y petróleo es lo más serio que se puede hacer si se quiere ser responsable con la vida de la humanidad me acaba de dar la razón en el trino porque Federico dice ataca cosas que no he dicho yo nunca dije que el stock de las pensiones fueran a pasar de los fondos privados de pensiones de los cuentavientes fuera a pasar al estado sino que las cotizaciones a partir de la ley entraban a un régimen de pilares le pedí que trajeran las grabaciones porque él dice que no que eso no fue así pues trajeran las grabaciones no las trajeron en el día de ayer hoy vuelve a hacer lo mismo respecto al petróleo siempre he hablado de acabar los contratos nuevos a partir de mi gobierno de exploración de petróleo y cesar inmediatamente el frac esa es mi propuesta eso nos da un tiempo de extracción de petróleo de regalías de refinación porque las reservas las reservas no alcanzan sí señor a 12 años alcanzan tenemos reservas a 7 años ya los señores del mismo petróleo han dicho que los contratos de exploración actuales que están vigentes que son más de 100 siguen su curso en mi gobierno las reservas pueden tener algún incremento depende digamos de los triunfos de esas exploraciones pero nosotros tenemos 12 años 12 años de una transición ¿por qué la urgencia y por qué hablo de la extinción de la vida humana ahí donde usted habla? porque es que el que dice que se va a acabar el consumo de petróleo como acaba de decir Federico no es petro es la ciencia la ciencia en el mundo ha dicho que si no transitamos a una economía descarbonizada en 12 años llegamos a un punto de retorno en donde lo que desaparece al cabo de un siglo y ya no podríamos hacer nada después en la vida del planeta y la especie humana entonces si estamos ante un anuncio de la ciencia que la especie humana puede perecer por el cambio químico de la atmósfera por el consumo del petróleo el carbón y el gas ¿cómo así que Colombia exportando petróleo exportando carbón no va a cambiar su economía sino que va a seguir como un avestruz a estrellarse con una realidad en donde el mundo ya no va a comprar ni petróleo ni carbón por eso la transición hacia la agricultura y en esto estamos de acuerdo con Fajardo hacia la industria el turismo es lo que nos sustituye las posibilidades de prosperidad en una economía descarbonizada nos permiten cerrar este capítulo porque repito hay varios temas también económicos candidato Fajardo 30 segundos para este tema petróleo 30 segundos pero es que yo he tratado de ser muy propositivo y me han dicho y yo quiero concentrarme en las propuestas y explicarle a ustedes cómo vamos a cambiar este país y todo este tipo de cosas pero es que el señor Gustavo Petro acaba de decir que no han traído las pruebas entonces nosotros tuvimos una discusión yo ya puse en los medios digitales las pruebas para corroborar que lo que él estaba diciendo no era correcto y aquí tengo más entonces no sé si sea conveniente hacerlo en este momento porque él está reclamando pruebas ¿pruebas de qué? de afirmaciones que ha hecho que no son correctas sobre los ingresos de la plata sobre el tema en general tengo varias entonces nos permite pasar a ese siguiente punto ¿de dónde vas? de los fondos privados de pensiones que ustedes dos afirmaron en pasado debate hace como una semana que yo había afirmado que me iba a llevar los stocks de las cuentas en los fondos privados de pensiones de los cotizantes a financiar el Estado dije que mi propuesta era el modelo de Pilares que entre otras es la misma de Fajardo solo que a partir de cuatro salarios mínimos y que eso no implicaba llevarse el stock de las cuentas sino que el flujo de las cotizaciones de la ley hacia adelante se repartían de acuerdo al volumen del salario entre el fondo público de pensiones y los fondos privados y eso si ustedes descubren que yo hablé de llevarme los stocks en las cuentas pero yo les quiero afirmaciones que la he hecho ahora yo pues si quieren o sea yo lo que he dicho es que lo que yo digo yo lo respondo y precisamente en la introducción dije que no puede ser que nosotros estemos en una campaña donde hay tanto malestar que la gente quiere cambiar y quiere oír otras cosas y yo lo entiendo perfectamente y yo hablo de una política seria con respecto a lo que se dice y no acepto en el marco de la discusión que se diga cualquier cosa cualquier cifra para prometer porque después no se va a cumplir y eso se va a convertir en una explosión eso es lo que yo he dicho aquí tengo pero la vez pasada presenté varias y aquí tengo para citar textualmente si ustedes me permiten o en otro segmento como quieran no hay ningún problema porque repito candidato Fajardo este es el tema clave que es de donde va a salir la plata para financiar todo eso que están prometiendo y hay temas de reforma tributaria y temas de salario mínimo y lo otro que yo les diría candidatos justamente este es el debate final el tema del petróleo el tema del carbón el tema de las cuentas que ya entraremos en eso sobre la reforma tributaria también se han agotado en otros espacios y en otros debates creo que las personas que están escuchándonos y están escuchándolos a ustedes sobre todo por supuesto están esperando es que va a pasar en materia de corto plazo con el precio de los alimentos con los salarios con la generación de empleo entonces si usted quiere avance con sus cifras rápidamente pero si nos quedamos ahí lo único que nos vamos a parcelar les propongo lo siguiente porque además nos hemos comido buena parte del tiempo que es un tema clave pero es que son 18 millones de colombianos que ahorran entonces entonces les planteo la siguiente pregunta a los tres a ver si me ayudan para ponerle orden al debate y que se ponen en riesgo y se ponen en riesgo con la propuesta del señor Gustavo Petro eso es lo que estamos debatiendo claro en eso estamos de acuerdo Sergio y yo y se le explicó en el debate pasado que se había dicho que iba a tomar y a nacionalizar la plata de los colombianos que ahorran los fondos de pensión que porque eso es un ahorro del Estado eso no es del Estado es un ahorro individual y yo le quiero decir a los 18 millones de ahorradores en los fondos privados conmigo en la presidencia esa plata está segura porque eso es un ahorro de ustedes y de sus familias cuando habla del stock estamos hablando que es que esa plata ni siquiera es del Estado esa plata es de los fondos de pensión y ahí eso significa que la propuesta es oportunidades para hoy pero eso es pan para hoy pero pobreza para el mañana es que cuando vemos por ejemplo lo mismo que hicieron en Argentina acabaron con el modelo y con las pensiones de los colombianos pero yo entonces te preguntaría candidato Petro los fondos de pensiones los ahorros de los colombianos en pensiones están en riesgo según su propuesta para nada ahora sí están en riesgo porque los metieron en Odebrecht en la Ruta del Sol dos porque los metieron en Chirajara porque los dueños de los fondos privados de pensiones están usando los fondos de la cotización de los trabajadores para sus inversiones particulares eso sí es ponerlo en riesgo yo lo que estoy afirmando es que el dinero que se cotiza para pensión financie la pensión no se vaya a la inversión del banquero ahora de qué manera y en esto pues sí tengo que decirle a Sergio pues tiene una contradicción en los términos porque él propone un modelo de pilares ¿qué es un modelo de pilares? es mi propuesta nació en Holanda propugna el Banco Mundial se ha discutido por FEDESARROYO en Colombia ¿qué es un modelo de pilares? que la cotización que un trabajador entrega y el empresario se divida para un fondo público hasta cuatro salarios mínimos la totalidad y a partir de cuatro salarios mínimos Sergio propone dos vaya a los fondos privados de pensiones ¿qué se logra con eso? que la cotización que va al fondo público de pensiones financia las pensiones actuales todo cotizante financia las pensiones actuales y cuando él llega a su momento de pensión los cotizantes de esa época financiarán pero usted habla de traslado de los fondos privados a colpensiones es que los cotizantes no son los fondos privados los fondos privados son unas entidades jurídicas que tienen unos propietarios que son los banqueros hay dos banqueros el grupo empresarial antioqueño y el señor pero usted dijo no de plata de los fondos privados doctor Petro perdone me dijo acompañado del bono pensional con el ahorro que hizo el cotizante al fondo privado le da completo muy bien se lo leo todo el traslado de los fondos privados de pensiones a colpensiones debe ir acompañado del bono pensional con el ahorro que hizo el cotizante al fondo privado entonces un señor cotizante un señor cotizante puede trasladarse hoy a colpensiones un señor cotizante libremente libremente hoy puede decir su ahorro pensional se vuelve un bono pensional en colpensiones ¿cuánta gente ha hecho eso? un volumen total de 55 billones de pesos que eran de stocks pero libremente los cotizantes se han trasladado a colpensiones porque piensan que ahí si tienen pensión no en los fondos privados eso es una libertad del cotizante lo que nosotros estamos proponiendo es una ley de reforma la ley 100 que permita acoplar los dos modelos el del fondo público que es colpensiones hoy y el de los fondos privados de tal manera que se pueda hacer eficiente la posibilidad de que todo colombiano o colombiana tenga derecho a pensionarse porque hoy se acabó el derecho a la pensión candidato Sergio Fajardo y el candidato Federico Gutiérrez tratemos de que todos tengamos más o menos el mismo tiempo porque si no se nos convierte en una cátedra de cuentas y cuentos si vamos a seguir en esta dinámica no vamos a agotar los temas me da pena con usted yo estoy tratando de explicarle a usted de educación de ciencia de todo esto pero me va a tocar responder una pequeña antesala en el de un debate anterior yo demostré que los programas que Gustavo Petro proponía costaban cerca de 125 billones de pesos 130 billones de pesos estoy aproximando y que con lo que él iba a recaudar con la reforma tributaria recaudaba la mitad y faltaban cerca de 65 billones de pesos eso expliqué sin incluir el tren el de Buenaventura a Barranquilla y entonces hice unas afirmaciones por ejemplo él decía que le iba a dar medio salario mínimo a las madres cabeza de familia comunitarias me dijo falso fajardo falso fajardo no es que yo no dije eso pero yo tengo aquí este este folleto me lo entregaron ayer a la entrada del portal de SUBA este proyecto que dice aquí número 3 no puede mirar impulsaremos el ingreso vital de medio salario mínimo a madres cabeza de hogar dije algo erróneo y la figura tiene un bebé no pero eso ya si es la sutileza extrema usted es muy sitil para hacer las cuentas pero déjeme hablar porque yo lo he dejado hablar pero le voy a decir entonces él dice impulsaremos el ingreso vital de medio salario mínimo a madres cabeza de hogar que son 500 mil pesos mensuales pero dice que aquí tiene un bebé entonces que uno tenía que concluir era a las madres comunitarias que tenían bebés bueno perdoname la inteligencia pero eso si voy a la siguiente empleo el estado para proveer empleo a los que no tienen empleo entonces después de nuevo porque tiene una gran capacidad y eso pues está evidente enreda lo que sea y con una elocuencia muy grande y le mezcle todas las cosas voy a leer empleo página 26 del programa yo no iba a decir esto pero cuando dijo que necesitaba pruebas pues aquí ya está se implementará un programa que proporcionará empleo con un salario básico para quienes no pueden encontrar trabajo de otra manera usted no ha encontrado trabajo de otra manera aquí se le va a dar no será un programa no será un programa de emergencia ni un sustituto del empleo privado sino un complemento permanente de empleo del sector privado el estado actuará como empleador de última instancia ofreciendo empleo a quienes puedan y quieran trabajar pero no encuentran empleo en el sector privado beneficiando principalmente a las y los desempleados jóvenes mujeres trabajadores informales la economía es popular y los territorios estoy citando textual para que cuando hablemos de que se necesitan pruebas pues aquí le estoy citando textual he dicho 836 candidato Federico Gutiérrez no mire lo cierto es con todo este planteamiento pues a través de las posiciones lo cierto es que llevarse el flujo de hoy Petro es llevarse el stock de mañana y por eso yo afirmo y lo vuelvo a decir que lo que él plantea es pan para hoy pobreza para mañana un modelo fallido como el que ejecutaron en Argentina y sigo insistiendo que el ahorro de los 18 millones de colombianos que han hecho un ahorro individual que ese es el recurso para sus familias no se puede poner en riesgo y no es simplemente una cosa es usted que una persona que está en el fondo privado de pensión se pasa como cotizante para colpensiones en los últimos 10 años para tener su cotización pero otra cosa diferente es que entonces la gente está en fondo de pensión y usted se le lleva la plata para otro lado eso es poner en riesgo los ahorros de los colombianos y eso hay que decirlo y otra claridad porque también en su momento se respondió el tema desde asofondos y desde los fondos de pensión no es cierto que la plata de los fondos de pensión de los colombianos esté invertida o haya estado invertida ni en Odebrecht ni en el tema del Chirajara se había invertido en la vía al llano y vendieron esa participación mucho antes del tema de Chirajara es que si es muy importante porque aquí van quedando una cantidad de cosas en el aire lo que yo si le digo a los colombianos es que si tiene que haber una reforma pensional primero no modificar la edad de pensión en hombres ni en mujeres segundo no es justo que se paguen las pensiones más altas con los subsidios de los 20 billones de pesos anuales de los colombianos quienes ya se jubilaron bajo las condiciones van a tener esas garantías porque tienen los derechos adquiridos pero tenemos que buscar la forma es que con los recursos que ahorramos 3 millones de adultos mayores tengan justamente la posibilidad de tener una mesada que son los 3 millones de adultos mayores más pobres y que puedan tener una mesada mensual entre los 330 mil y los 500 mil pesos pero esa debe ser la propuesta y si se necesita una reforma pero sin poner en riesgo el ahorro de los colombianos ya debo pasar ya debemos hablar del siguiente segmento pero quiero una respuesta rápida de los 3 sobre un tema fundamental las centrales obreras ya ustedes lo han hablado en diferentes escenarios han propuesto Néstor, María Alejandra y candidatos un aumento extraordinario del salario mínimo por cuenta del disparo del costo de vida muy rápidamente 30 segundos cada uno le jalarían a una situación de estas estando en la presidencia de la república arranco con Sergio Fagardo no lo que tenemos que hacer es lo que expliqué al comienzo cuando estábamos en la primera parte de las preguntas y es tenemos que incrementar los subsidios todos los subsidios de las personas vulnerables de manera tal que queden protegidas con respecto a la inflación pero no es el momento para cambiar el salario mínimo que tiene una repercusión por toda la economía en una cantidad de acciones y nos desviaría del tema de controlar la inflación eso es lo que yo pienso candidato Federico Gutiérrez y Cierro con Sergio Fagardo hay una realidad hay una realidad y es que el salario mínimo puede que haya aumentado en 10.5 puntos pero ahí hay una realidad es que el precio de la canasta familiar aumentó entre un 25% y 30% y hoy yo lo que le estoy proponiendo a los empresarios que han tenido recuperación económica es que le entreguen un bono de gratitud económica a sus empleados ¿para qué? para lograr compensar la crisis social y se debía hacer porque aquí el compromiso tiene que haber de todos pero al mismo tiempo garantizar la renta básica ampliada a 5 millones de hogares que hoy están en condición de vulnerabilidad candidato Gustavo Petro el mejor bono que deberían darle a los trabajadores es derogar la reforma laboral ley 50 y garantizar estabilidad y eso es lo que debería hacerse en vez de algunos regalos pero en respecto a su pregunta la mayor parte de la población casi la mitad gana menos del salario mínimo si se alza el salario mínimo la gente la mitad de la población pobre no le sirve para nada y sigue encontrando los alimentos más caros lo que hay que hacer es una política para disminuir el precio de los alimentos y lo dije anteriormente implica ya inmediatamente subsidiar la importación de fertilizantes y reconstruir el idema para comprar cosechas de campesinos y vender en barrios populares candidato Gustavo Petro o armar comedores comunitarios donde hay hambre 842